Mi nombre es Marco Antonio Caponi, tengo 30 años y soy actor. Actuar es resolver muchos problemas y buscarle soluciones a cosas que van sucediendo ahí todo el tiempo. Ahora empiezo a estudiar guión, dramaturgia, empiezo a estudiar, mejor dicho. Nunca me imaginé que iba a estar en un musical y acá estoy. A veces la vida te puede sorprender y te puede traer cosas que nunca te imaginás y que te pueden hacer muy feliz y no sabes para dónde puede disparar tu deseo. Me encantaría hacer cine muchísimo, me encantaría viajar por el mundo haciendo cine y me encantaría viajar por el mundo haciendo teatro. Me encantaría tener un teatro en Mendoza, me encantaría tener un teatro acá y tener una compañía y viajar por el mundo, mi sueño. Mendoza 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 Mendoza